12-12 Me comenta un colega maracucho eso que están haciendo con la vacuna es un crimen de lesa humanidad los van a gasear sin saber los resultados y las consecuencias Terrible, terrible. Este comunicado debe producir la indignación no solamente de venezolanos, sino debe dar origen a campaña de no permitir que los venezolanos sean conejillos de India. Karen Aranguibel, noticias que rompen el celofán a las 12 y 12. Bien, Karen, ¿cómo está usted? Ciudadanos, feliz tarde y feliz tarde a todos los que se conectan a esta hora con nuestra señal en vivo. Y evidentemente lo que acaba usted de comentar respecto a ese comentario, valga la redundancia, de su colega, también lo comenta la gente en las redes sociales. No solamente ha sido la Academia de Medicina la que se ha pronunciado por este anuncio que ha hecho el régimen de las mujeres. Pero la Academia es la catedral, por decirlo. Correcto, pero también Médicos Unidos Venezuela, que es una ONG que es la que incluso ha registrado estos subregistros del tema de los fallecimientos con el tema de la pandemia, también se ha pronunciado el día de hoy a través de un mensaje en Twitter y un comunicado que han colgado en sus redes sociales y que en pocas palabras dice, Ciudadanos, denunciamos públicamente que pese a que hasta los momentos el gobierno cubano ni su agencia regulatoria han realizado solicitud de autorización ante la OMC para su uso de emergencia, el Estado venezolano anunció la firma de un contrato por 12 millones de dosis para la compra de este producto biológico. Algo que evidentemente... ¿Y dónde anunció? ¿Y dónde anunció? En el Gragma. Correcto. Periódico... ¿Y cuánto corresponde eso en platica, Ciudadanos? ¡Oh! Ayer lo decía el entrevistado de Miguel Ángel Rodríguez en su programa, 540 millones de dólares están más caras que lo que cuesta la vacuna de Pfizer y de Moderna, e incluso la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis que puede encontrarse en el mercado si la compran al mayor a 3 dólares a una. Pero es que Miguel Ángel entrevistó al presidente, quien le dio esa declaración presidente de la academia. Y lo dijo, cada vacuna de Agdala, que ni siquiera es una vacuna certificada por la Organización Mundial de la Salud, está valorada según lo que ellos han contratado en 15 dólares cada vacuna. Entonces, con esos 540 millones, esas 12 millones de dosis que dicen ellos que van a comprar para inmunizar al país, pudieran comprar el triple y poder garantizar la inmunización de todos los venezolanos. Pero, ¿dónde está el negocio? En darle dinero a Cuba para que se oxigene. Ya no tenemos mucho petróleo para regalar, entonces nos vamos por este negocio que nos está funcionando. Pero no solamente eso ha denunciado la Academia de Medicina Ciudadanos, o no solamente esta es la denuncia que ha hecho la Academia de Medicina, sino que durante muchos meses ellos han ido alertando lo que ha venido haciendo el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro sobre este tema. Y por ejemplo, en el mes de junio, principio de junio, decían, apenas con lo que ha llegado de vacunas, la Academia de Medicina, el 5% de la población es lo que se puede inmunizar. Después, antes de eso, en el mes de mayo, decía, que advertían sobre productos experimentales que estaban llegando a Venezuela para el tema de la pandemia. ¿Y de dónde venían esos productos ciudadanos? Específicamente de Cuba. Claro. Que es donde está, en donde ellos están tratando de hacer su negocio. Dijo la Academia de Medicina en el mes de mayo, 10 años tardarían los venezolanos en vacunarse contra el COVID-19. Y lo más reciente y lo más preocupante, y en donde no ha habido un pronunciamiento de lado a lado, es la denuncia que hizo hace poco, y decían que estaban muy preocupados por la inoperatividad, prácticamente la acción nula, de la mesa técnica de la COVAX, conformada por personal del régimen de Nicolás Maduro, pero también representantes del gobierno interno. Eso no sirvió para nada. Exactamente. Y la muestra es lo que estamos viendo. ¿Cuál es el negocio en este momento en Venezuela? Usted, por mensajería de WhatsApp, sobre todo, cadenas, estados de WhatsApp, la gente empieza a ver cómo negocian en un mercado negro las vacunas. Y le dicen a usted, se la vamos a poner en su casa. Ah, pero me traes el frasquito. No, no, le llevamos ya lista la vacuna. Resulta que están poniendo cualquier cosa. Por eso, esa es la piratería que uno no sabe. Y la tragedia que se hace. La gente en el miedo, la angustia, la desesperación acepta. Y la tragedia que se puede convertir. Claro. Además, este mercado negro viene desde hace muchos meses atrás. Al principio de la llegada de las vacunas, al principio del primer trimestre del año, se hablaban de 600 dólares que podía comprar una vacuna. Karen, el país se convirtió en un enorme mercado negro. Correcto. Entonces, todo el mundo trasiega mercancías, servicios, cosas, alimentos, cualquier tipo de cosas. Controles de sanidad no hay. Las monedas no son en bolívares, son dólares. Entonces, todo es una especie de gran mercado. Ahora, ¿quiénes pueden adquirir, quiénes pueden inyectar esa mercancía? ¿Quiénes reciben beneficios en dólares? Completamente. Tan sencillo. Completamente. Además de eso, la poca transparencia que ha mostrado el régimen de Nicolás Maduro y la poca preocupación por que se termine de inmunizar al pueblo venezolano. Eso es más que evidente. Nos vamos a la otra noticia. Usted lo comentaba, Adelsa Solorzano ayer juramentó a la directiva principal de Encuentro Ciudadano, el nuevo partido, y aclaró de una vez, Ciudadanos, que ellos no van a participar en las elecciones del 21 de noviembre. Eso es bien importante. Un nuevo partido político, una nueva plataforma para la lucha por la democracia, pero dijo que ella no iba a participar en estas elecciones que de alguna manera están ya compradas por el régimen de Nicolás Maduro. Pero en entrevista que le ha dado a Pedro García en Carabota Digital, lo tenemos desde la página de Carabota Digital, Es decir, ella está diciendo que posiblemente en las próximas semanas usted vea a un grupo de dirigentes de la colita de Bernabé Gutiérrez, quizás, diciendo que ellos pertenecen a Encuentro Ciudadano y si van a ir a participar. Por eso ella ayer, cuando juramenta la directiva que el 40% son mujeres, hace la aclaratoria de que no van a participar en las elecciones del 21 de noviembre. O sea, se crea el partido que a su vez la Junta Directiva dice no participamos en la elección. Correcto. Ese es el hecho noticioso, para que después no vengan en galletas. Exactamente. Y en Estados Unidos, Ciudadanos, usted lo decía al principio del programa, la noticia ya se acaba de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo, una nueva víctima de este colapso de las torres residenciales en Surfside, en Miami Beach. Son 10 ya los que están confirmados como víctimas fatales, pero además de eso, Ciudadanos, todo lo que tiene que ver con los informes que han ido saliendo sobre los problemas que habían en este edificio, en estas torres residenciales. Fíjense que en Infobae tienen un trabajo especial y dice, el edificio que se derrumbó en Miami necesitaba reparaciones por el orden de los 9 millones de dólares. Temprano escuchaba una emisora local y había un ingeniero que explicaba que desde el 1990 ya había un informe cuando apenas el edificio tenía 9 años de ser construido. Después en el 2018 hubo un informe que también dijo hay que hacer reparaciones inmediatas. Ya estaba a punto de cumplir los 40 años de construcción y de ser aplicada la rectificación o la revalidación que le dan las autoridades y esto sucedió y nos hicieron las reparaciones importantes que tenían que hacerse. En el resto del mundo ciudadano, en Londres, se registró una explosión en el metro de Londres hace pocos minutos. Se ha descartado que sea o que se trate de un atentado. Allá Europa estaba un poco movida. En Alemania el viernes pasado también hubo un incidente en la persona que atacó a otras personas con un cuchillo. Ayer hubo algo similar. El mundo está un poco complicado. Bueno y aquí políticamente hay dos elementos. Un elemento es que Trump sale a la calle y tuvo un acto político. ¿Y habló de quién habló? Del exfiscal. Lo dejó en la calle. Dijo que lo decepcionó y que lo dejó votado. Esa es una de las tendencias de Ciudadanos. Claro. Me imagino. Aquí debe ser. Sí, señor. Y la segunda también es que Biden parece que tuvo el viernes cuando habló y entonces la gente está interpretando que se le fueron los tiempos. Ah bueno, entonces se van a cumplir los pronósticos, ¿no? Bueno, claro. Aquí esos comentaristas son políticamente interesados de amor. Sí, completamente. La prensa. Ha quedado claro. ¿Qué más tiene? Bueno, ciudadano, el calor en Canadá ha reventado todos los termómetros, las temperaturas. Incluso hay un tuit de un reportero venezolano que hace trabajos para algunos medios canadienses y compara las temperaturas con Maracaibo o con Cabima. Échale pues. Ahí sabe más o menos el calor que están viviendo los canadienses en este momento. Y por supuesto en Estados Unidos lo que usted acaba de decir, las declaraciones de Donald Trump el fin de semana respecto al exfiscal de los Estados Unidos han causado controversia. Bien, hacemos una breve pausa y entramos directamente a las entrevistas que tenemos, estimados. Gracias, Karin. Quédense ahí. ¡Gracias!